Atlético de Madrid 0-0. Español. Resumen, goles y resultado. Emocionante empate entre Atlético de Madrid y Español. En un emocionante duelo de la Liga Española, el Atlético de Madrid y el RCD Español empataron 0-0 el jueves. Ambos equipos mostraron un desempeño comprometido, pero no pudieron marcar goles, lo que decepcionó a los aficionados. El partido se disputó en el Wanda Metropolitano, donde los aficionados locales apoyaron a su equipo con entusiasmo. En la primera mitad, el encuentro estuvo marcado por una sólida defensa de ambos lados. El Atlético de Madrid, que partía como favorito, intentó controlar el juego y crear oportunidades. El entrenador del Atlético de Madrid planteó una alineación ofensiva, pero en la primera mitad no logró generar ocasiones destacadas. La defensa del RCD Español se mostró extremadamente compacta y pudo sofocar la mayoría de los peligrosos ataques de los locales. Por su parte, el RCD Español apostó por los contraataques e intentó superar la defensa replegada del Atlético. En el minuto 20, el Español tuvo su mejor oportunidad del partido, cuando un rápido ataque por la banda derecha culminó en un disparo. Sin embargo, el portero del Atlético, Sean Oblak, lo paró de manera excelente. Los reflejos de Oblak mantuvieron a su equipo a salvo de un temprano desventaja. La segunda mitad comenzó con una imagen similar. El Atlético de Madrid presionó en busca del gol de la ventaja y tuvo varias buenas oportunidades a través de jugadores como Antoine Griezmann y Álvaro Morata. Sin embargo, Griezmann, que esperaba un buen comienzo de temporada, falló en sus intentos una y otra vez ante la bien organizada defensa del Español. Morata también tuvo una oportunidad destacada, cuando en el minuto 55 remató de cabeza y el balón se estrelló en el palo. Aquí tienes la traducción al Español España. El equipo de Español también se esforzó por marcar la diferencia y realizó varios ataques rápidos que hicieron Pupa. El encuentro estuvo marcado por numerosas faltas e interrupciones, lo que afectó al ritmo del juego en ambos lados. En el minuto 75, Español tuvo otra buena oportunidad, cuando un disparo peligroso se fue justo al lado de la portería. El árbitro también decidió en esta fase en dos ocasiones que había fuera de juego, deteniendo así las estrategias ofensivas de ambos equipos. Los últimos minutos del encuentro estuvieron marcados por la nerviosismo. El Atlético de Madrid intentó todo para conseguir la victoria, mientras que el Español contraatacaba con astucia. En el tiempo de descuento, se produjo una escena controvertida en el área del Español, cuando un jugador del Atlético fue derribado. El árbitro decidió no conceder un penalti, lo que provocó la indignación de los aficionados del Atlético de Madrid. El parter minó finalmente con un empate 0-0 que no satisfizo realmente a ninguno de los equipos, especialmente al Atlético de Madrid que aspiraba a una victoria en casa. Sin embargo, la repartición de puntos demuestra que el RCD español está en buena forma y representa una competencia seria en la liga. En resumen, se puede decir que el partido fue un ejemplo típico de un encuentro marcado por la táctica, en el que las defensas dominaron y los ataques no lograron encontrar su juego. Atlético de Madrid intentará mejorar su rendimiento ofensivo en los próximos partidos para alcanzar los resultados y desempeños deseados. Autor Anita Faque, jueves 29 de agosto de 24.